No va a ser al 100% como antes, pero sí, ya tenemos proyectado que vuelvan de nuevo las cirugías programadas. Y bueno, ¿vuelven de acuerdo al cuadro clínico o se retoma el calendario que quedó pendiente en 2020? Primero vamos a ver lo urgente y después continuaremos con el calendario que veníamos teniendo. ¿Con gente sobre todo del interior o hay muchos de ellos también que están en la espera? De ambas partes, tenemos que darle solución al interior y a nuestra gente también. Muchas intervenciones se han canalizado por el sector privado, ¿no? ¿Desde aquí se los derivaba a través del convenio? No, 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 no. Generalmente el que va al privado tiene su obra social y va directamente allá. Claro, nosotros no lo hacemos, digamos. No hemos hecho mucho eso. Carlos, ¿y qué pasa con los consultorios? También estamos en la misma línea que la cirugía programada. Ya tenemos una línea de consultorios abierta que la gente viene a tomar turnos y se los está atendiendo. ¿Y por hoy cuáles son los que están funcionando? Clínica médica, neurología, toco ginecología, ecografía. No, casi la gran mayoría de los servicios. ¿Se va a ingresar ya por calle 25 de mayo a partir de ahora? Sí, controlado, ¿no? Pero tenemos ya gente que está ingresando por la 25, pero controlado, sí. ¿Y lo que hacen las guardias? No, las guardias continúan como siempre, un servicio que es permanente y nosotros no podemos cambiar eso. Nunca lo cambiamos, entonces seguimos igual. Si se ve en la guardia, mucho menos gente. Claro. ¿Qué les dicen las autoridades? ¿Puede haber una nueva oleada más adelante, después de todo este proceso vacunatorio? ¿Cómo tienen que estar preparados? ¿Tienen que estar un poco...? Sí, no hay que bajar los brazos, no, hay que tener siempre cuidado, pero bueno, es así que nosotros habíamos dispuesto en plena pandemia de siete salas y eso nosotros ya lo vamos a reducir. Entonces así ya vamos teniendo las salas disponibles para todo esto programado, ¿no? Nunca se pensó llegar a ese punto, en algún momento que lo veían muy lejano llegar a ese punto de quedarse sin capacidad. Sí, pero estuvimos ahí. Lo veíamos lejos, pero llegamos en el momento que teníamos todo. En el momento llegó y de golpe. De golpe y todo lo teníamos ocupado. Hubo un par de días que tuvimos saturados la sala, terapia, guardia con respirados. Pasillos. En los pasillos, sí, sí. Fueron 72 horas críticas, dramáticas, pero salimos de esas también. Así que bueno, hay que continuar trabajando nomás. Bien. ¿Todas las áreas están con su correspondiente asignación de jefe, directivo o hay alguna que esté vacante? No. ¿Por qué hubieron algunos cambios? No, no, no. Todos tienen sus jefes. Se ha asignado nuevos jefes en sectores que no había, pero todos tienen sus jefes, sí.